Berghof. El refugio alpino de Hitler cerca de Berchtesgaden. A Adolf Hitler le gusta retirarse a descansar con una mujer a su lado. Eva Braun es la amante de Hitler. El Führer mantiene la relación en secreto ante los alemanes. Filmaciones particulares la muestran junto a su hermana y a la esposa del arquitecto Albert Speer. Es considerada aún hoy como un accesorio apolítico e ingenuo del asesino en masa. Sin embargo, ¿quién fue realmente esta rubia, la que también es llamada la novia del mal? Eva Braun era una mujer joven, rubia y muy bonita, atlética, muy atlética. Eso era muy característico de ella, que hacía mucho deporte. Y en las fotografías parecía muy llena de vida y alegre. En más de 13 años de relación, la muchacha de familia burguesa se convirtió en la fiel compañera del dictador. Detrás de esta alegría, a menudo fingida, se encontraba una mujer que era muy decidida e intentaba alcanzar sus metas con una firmeza y una coherencia increíbles. Ella iba, lo que se mostró ya desde muy temprano y le dejó en claro a Hitler, hasta las últimas consecuencias, hasta su muerte. Atrapada entre el poder y la impotencia, vanidosa y de ninguna manera una víctima. Según cree su biógrafa, Eva Braun se aseguró, sin embargo, un lugar si bien dudoso en la historia. Una de las pocas filmaciones que muestran a Adolf Hitler junto a su amante en la terraza de Berghof. Eva Braun siempre ha sido retratada como una rubia algo tonta. Y él, por otro lado, como el Führer sin ataduras, el monstruo inhumano, incapaz de llevar una vida cotidiana, incapaz de llevar una vida privada. Y después te das cuenta de que este no era el caso de Hitler y de Eva Braun. Ambos mantuvieron una relación muy estrecha durante más de 13 años. Y en relación a ella, él no se mostró libre de ataduras, sino que fue tolerante y la protegió de todos los demás. Todo lo que señalara su existencia, en realidad debería ser destruido después de su suicidio en común en 1945. Sin embargo, se conservaron grabaciones de Eva que permiten vistazos desconocidos de una extraña relación. Él parece lo absolutamente opuesto a ella. Algo reprimido, anciano, amargado. Es decir, a primera vista no encajaban para nada. Si se observa más detenidamente, se descubre que tenían muchos intereses en común. A ambos les encantaba el cine, a ambos les encantaba la ópera, la opereta. Y por supuesto, lo que realmente diferenciaba a esta relación era la relación de fidelidad entre los dos. Lealtad absoluta y fidelidad de ambos. Muchas horas de imágenes fílmicas y decenas de álbumes de fotografías fueron descubiertos en 1946 en manos de un hombre de la CSS en Austria que no había logrado quemar todo. Estas imágenes ofrecen un vistazo a la vida privada de Hitler mantenida en secreto en la época nazi. Transmiten la ilusión de un idilio inofensivo. Oficialmente, la amante de Hitler filma en Berghof como su secretaria privada. Ella y su hermana menor, Gretel, filman con entusiasmo como aficionadas y documentan muchas escenas privadas a lo largo de los años. La exhibición de películas a color filmadas por Eva Braun sirve principalmente para la distracción del círculo privado de Hitler. Llama a esta película Pümchen und Berg, filmada probablemente en el verano de 1937. Las películas en color de 16 milímetros eran nuevas en el mercado en ese momento y las hermanas Braun pasan su tiempo con este insólito juguete. Junto a Eva Braun se encuentran su amiga Marion Schoenemann y la esposa del secretario del partido de Hitler, Gerda Bormann. Se graban y toman fotografías mutuamente. Gretel Braun, a la derecha en la imagen, está tan entusiasmada con la filmación como su hermana mayor. La mayor parte del tiempo Hitler está ausente, por lo que las salidas a nadar con familiares y amigos son una distracción agradable. A Eva Braun le gusta ser filmada durante sus actividades deportivas. Junto con Eva y Gretel, su madre Francisca y su padre Friedrich Braun también se encuentran en el lago Stamberg. La amante del Führer tiene 25 años en ese momento. Poco se conoce sobre la infancia y la adolescencia de Eva Braun. Sus álbumes de fotos contienen testimonios tempranos de su vida. Eva Anna Paula Braun nació el 6 de febrero de 1912 en Múnich, siendo la segunda de las tres hijas del profesor de formación profesional Friedrich Braun. Sus padres superaron una serie de crisis matrimoniales a principios de los años 20. Eva crece en un entorno burgués en Schwabing. Eva Braun es también el centro de atención en las excursiones al lago Burt. Como todos los años, los parientes de Jenna están de visita en Múnich y acompañan a la familia Braun en sus escapadas. Especialmente a la prima Gertraud le gusta bañarse. A la tía Fanny y al tío Fritz les cae muy bien la muchacha de 13 años. Gertraud guardará silencio por más de 60 años sobre su relación con los Braun. Solo su esposo lo sabe y le prohíbe mencionar el tema. Recién en el año 2000, Gertraud Weisker decide dar información sobre su prima Eva Braun. Una o dos veces por semana nos encontrábamos con mi tía y realizábamos alguna excursión. Íbamos al lago Kim o al lago Amer y a veces también estaban Eva y sus hermanas. El contacto era puramente familiar. Cuando venían las primas era muy agradable para mí. Íbamos a nadar o tomábamos café y entonces, por la noche volvíamos a nuestros cuartos con los abuelos. Mi padre nunca estuvo allí. Demostraba claramente que no quería tener ningún contacto con Eva. La relación de Eva con sus padres no siempre fue tan relajada como sugieren las películas. Su mejor amiga informaría más tarde que Eva habría pasado casi toda su juventud en la casa de los padres de ella, porque las condiciones en su hogar no habrían sido muy agradables. En un internado católico, Eva aprende además de gestión presupuestaria, contaduría y mecanografía. En 1929 se postuló con éxito para un puesto de aprendiz en una conocida tienda de fotografía de Múnich. Heinrich Hoffman es el hábil para los negocios fotógrafo personal de Adolf Hitler. En algún momento le presenta a su nueva empleada con las palabras, nuestra buena y pequeña señorita Eva. Al parecer, ambos se encuentran de vez en cuando. Hitler pronto le confía a uno de sus ayudantes. Para las cuestiones amorosas, tengo una muchacha en Múnich. Ella tenía 17 y él 40 años, así que él ya era un soltero un tanto mayor que evidentemente encontró atractiva a esta muchacha y ella seguramente estaba impresionada por él, como muchas otras mujeres y especialmente muchas que pertenecían a su círculo directo. Y además su jefe, Heinrich Hoffman, desempeñó cierto papel en esta relación, en el inicio de esta relación, que sin embargo aún no está claro hasta el día de hoy. Los álbumes de fotos privados de Eva Braun proporcionan pistas sobre la historia real, en 1931 se le permitió acompañar a Hitler por primera vez a Obersalzberg. No hay fotos juntos al principio. Eva se siente ignorada, pero desea desesperadamente estar a su lado. La situación desemboca en 1932 en un intento de suicidio con el arma de su padre. Como una muchacha de 17 años, hay que imaginarse que era algo ingenua, alegre, pero al mismo tiempo ella siempre tuvo la necesidad de ser fotografiada. Ella también era exaltada, de ninguna manera era del todo tímida. La relación se hace más estrecha. Hitler le dice a Heinrich Hoffman que vería en este acontecimiento que la muchacha realmente lo ama y que sentiría la obligación moral de cuidar de ella. La familia de Eva Braun no está para nada entusiasmada con la relación sin un certificado de matrimonio. Eso lo sabía. Tenía nueve años cuando lo leí en el periódico. Allí vi una fotografía de Eva y Hitler, creo. No recuerdo si Hitler estaba allí. Y el epígrafe decía, la favorita de Hitler es ahora Eva Braun, la hija de un docente de Múnich. Se lo mostré a mi madre y entonces ella dijo, todo eso no es cierto, no hables más de eso. Todo eso es un disparate y no quiero que se hable más de ello. Como Hitler no da muestras de querer legitimar la relación, los parientes consideran a Eva Braun una cortesana. Fotografías de la época la muestran como una joven que sigue la moda, que evidentemente está más interesada en los peinados y en la ropa que en la política. Su prima Gertrout recuerda. Ella era 12 años mayor que yo y era la muchacha atractiva a la que admiraba. No solo a ella, sino también a sus hermanas. Era una joven bien arreglada con uñas largas. La admiraba y me parecía grandiosa. Y sencillamente era agradable estar con ella, verla. Pero con 10 años no te preocupas por otras cosas. Quieres ser como ella. Todo estaba aún muy, muy lejos. Las filmaciones privadas de 1937 solo muestran el lado lleno de vida de la amante del Führer, que sufre en la relación con Hitler. Hace solo dos años, Eva Braun ha sido especialmente infeliz. Se han conservado fragmentos de diarios íntimos de este periodo. El 10 de mayo de 1935 escribió, como me lo comunicó la señora Hoffman amablemente pero sin tacto, ahora tiene un reemplazo para mí. Diría, según lo que sé hoy, que ella era una persona evidentemente depresiva. Tenía que disimular su depresión todo el tiempo. Con deportes, con ropa, de alguna manera tenía que distraerse constantemente de lo que la agobiaba. Lo que no se notaba en la vida cotidiana. Después de todo, él me conoce tanto que sabe que yo nunca me opondría si de pronto descubriese que su corazón es de otra. Lo que sea de mí, a él le daría lo mismo. A la familia de Eva no les pasan inadvertidos los signos del comportamiento maníaco depresivo de la muchacha de 23 años. La familia lo sabía. Yo, por ejemplo, no lo sabía. Pero solo en retrospectiva puedo explicar esos cambios de ropa eternos, maníacos, una y otra vez. En Berghof, donde no había nadie para admirarla, se cambiaba cuatro, cinco o seis veces al día. Entonces solo debió hacerlo por ella misma. Tampoco podía concentrarse en nada. A veces me decía, cuéntame lo que haces. Y cuando comenzaba a contar algo sobre mí, matemáticas o algo así, me decía, ah, vamos, déjalo. Ya era demasiado. Ella no podía o no quería concentrarse. Hitler solo me necesita para ciertos propósitos, se queja. Cuando el dictador está de viaje, ella no tiene noticias suyas. El 28 de mayo de 1935, Eva Braun lleva a cabo otro intento de suicidio con pastillas para dormir. He decidido tomar 35 pastillas, escribe. Esta vez realmente debería ser una muerte segura, si él al menos llamara. El intento de suicidio de Eva Braun muestra que esta relación, en ese momento, ya había adquirido una dimensión más profunda. Que de ninguna manera era una relación superficial, sino que esta relación, de alguna manera, había perdido el control. También podría haber sido que él se haya sentido intimidado por ella y de alguna manera tratara de deshacerse de ella. Pero no. Para él, esto era básicamente una señal de su lealtad absoluta. Y, en realidad, era precisamente lo que esperaba de sus seguidores. Lealtad hasta la muerte. Eso es justo lo que ella estaba dispuesta a dar y vivir. Los padres abruman a su hija con reproches ofensivos y hacen imposible que ella se quede en su casa. Eva Braun finalmente se muda a una casa en la distinguida Bogenhausen, que Heinrich Hoffmann ha comprado a pedido del Führer. El apartamento particular de Hitler está muy cerca. Finalmente, puede abandonar su trabajo en la tienda de fotografía. Para mantener las apariencias, su hermana Gretel se muda a la casa con jardín. En 1938, Eva Braun se convierte oficialmente en su propietaria. En la casa constantemente se celebran fiestas a lo grande. Sin embargo, el ambiente no es para nada relajado, porque el padre de Eva no quiere aceptar que su hija avergüence a la familia. A la biógrafa le parece poco creíble la afirmación posterior de Friedrich Braun de que le habría escrito una carta a Hitler y le habría pedido a su hija que regresara a casa. Hasta ahora siempre dominó la idea de que su padre, por ejemplo, habría sido un opositor al nacionalsocialismo. Sin embargo, en interrogatorios que Fritz Braun tuvo que realizar a lo largo de 45 años en relación con el proceso judicial, dijo que habría creído en el Führer hasta el final. Por lo tanto, por supuesto que en esta familia tampoco hubo oposición a este sistema. No hubo nadie en esta familia que se encontrara en la resistencia o que simplemente hubiese estado en contra de este régimen. Todos se beneficiaron de él, desde la madre hasta la hermana menor. No se produce una ruptura con la familia, por el contrario. Ahora los padres de Eva también son invitados bienvenidos en Obersalzberg. Al igual que su hija, se resignan al hecho de que Hitler no se casará con su pareja. Evidentemente, Francisca Braun ha convencido a su esposo de que resistirse a la felicidad, especialmente si persiste tan tercamente, no tiene sentido. Cualquier hija puede traer un esposo. Pero un Hitler. Eso es diferente. Con una dureza poco habitual e intrigas deliberadas, Eva Braun expulsa de Obersalzberg a sus competidoras por Hitler. Con los años, su posición allí es indiscutida. Soy la amante del hombre más importante de Alemania y de la tierra, habría dicho una vez. Oficialmente está oculta la existencia de una mujer al lado de Hitler. Mi novia es Alemania, dice el dictador. La propaganda nazi afirma que el Führer no tiene vida privada. Se dedica día y noche al pueblo alemán. Mientras tanto, la filmación y la fotografía se han convertido en la mayor pasión de Eva Braun. Con entusiasmo, una y otra vez pone a su amante en escena en la terraza de Berghoff. Extasiado del mundo y su gente, sugieren las filmaciones, el Führer recibe aquí a amigos y compañeros políticos. En sus álbumes privados, algunas de las series fotográficas se conservaron sin censura y documentan el trabajo profesional de Eva Braun. Estas películas y fotografías que hizo Eva Braun de Hitler y la gente que visitaba Berghoff no era solo de naturaleza puramente privada. Ella seguía trabajando para Henry Hoffman y ella también realizó estas películas y fotografías con el objetivo de venderlas. Ella le vendió estas películas a Hoffman y en parte recibió una gran cantidad de dinero. Por un solo trabajo fotográfico, 20.000 marcos. Ella era parte de la maquinaria de propaganda. Era parte básicamente del departamento de propaganda Hoffman, que mostraba la imagen de propaganda de la vida privada del Führer. Y también es interesante cómo lo mostró. A saber, como un hombre de familia, atento, como un sujeto amante de los niños. Esto en realidad no encaja del todo con la imagen que se tenía de ella hasta el momento, que ella solo realizara estas imágenes para soñar con su vida familiar no satisfecha hasta entonces. No, ella también hizo negocios con ello y Hitler también lo sabía. No era que lo desconociera por completo. Lo hacía con una intención muy concreta. Entre los invitados recurrentes en Berghof se encuentran el arquitecto favorito de Hitler, Albert Speer y Joachim von Ribbentrop, ascendido a ministro de asuntos exteriores en 1938. La mayoría de las veces, Hoffman y su esposa son parte del grupo. Básicamente, Hitler confiaba en gran medida en Henry Hoffman y Eva Braun para la composición de los invitados a Berghof. Este círculo le servía de apoyo, básicamente de apoyo mental. Allí tenía su vida privada con estas personas, mientras que mantuvo apartada por completo a su propia familia. Se encontraba con ellos, pero por separado. En 1936, dejaron de ser invitados a Berghof. Es decir, buscó a su familia, a su familia sustituta por sí mismo, compuesta por los Speer, los Bormann, las familias de los doctores, la familia Hoffman y Eva Braun y su familia. Este círculo, al parecer, era tan importante para él que repetidamente se retiró a Berghof antes de situaciones cruciales o decisiones políticas importantes. Y dentro de este círculo tomó decisiones políticas muy importantes. Las invitaciones a Berghof son anheladas por los superiores nazis. Aún si la vida allí arriba parece haber sido demasiado burguesa, algunos invitados encuentran el idilio burgués embriagador. De la vida social en Obersalzberg solo ha quedado el recuerdo de un extraño vacío, escribe posteriormente Albert Speer. Hitler apenas hace comentarios sobre los judíos, sobre sus opositores políticos internos, o incluso sobre la necesidad de crear campos de concentración. Quizás eso tuvo más que ver con la banalidad de las conversaciones que con alguna intención. En el círculo íntimo, todos conocen las circunstancias especiales de la vida del dictador. Ya nadie se fija en que Eva Braun en tales ocasiones desempeña de manera sobreentendida el papel de señora de la casa. Ella no se interesaba por la política. Casi nunca intentó influir sobre Hitler. Y como se mostraría, por supuesto que se hablaba de política en Berghof. Se hablaba de política en presencia de las mujeres. Seguramente no estaban al tanto de todo. Seguramente no estaban al tanto de las operaciones militares. Pero seguramente en Berghof había discusiones, por ejemplo, sobre cómo se continuaría con Austria después de la llamada anexión. El secretario de Hitler, Martin Bormann, también es parte del círculo íntimo. Él se ocupó de que todos los vecinos del área alrededor de Berghof desaparecieran, y que la gran zona que lo rodeaba se convirtiera en un área restringida, asegurada especialmente para el Führer. Hitler duerme hasta tarde, y almuerza recién alrededor de las 3 de la tarde. Después de esto, por lo general, el dictador sale a dar un largo paseo con sus invitados. Esta vez, Ribbentrop parece ser el interlocutor preferido junto a Hitler. En privado, en estas ocasiones, también surgen las cuestiones políticamente delicadas. El ministro de Asuntos Exteriores es un fiel seguidor del dictador, y apoya incondicionalmente sus planes de guerra. El destino es siempre el mismo, el mirador de Moslana Kopf. Desde aquí, con buen tiempo, se tiene una vista magnífica hacia Salzburgo. Cerca de allí, Bormann hizo construir una casa de té para Hitler. En la mesa de café, según recuerda Speer más tarde, a Hitler le gusta perderse en un monólogo interminable. Desde 1938, Albert Speer y su familia habitan en una casa cercana a Berghof, y es uno de los visitantes más frecuentes. Lo une una amistad con Eva Braun. Speer confesará después de 1945 que Eva Braun aprovechó su posición, al igual que los empleados prominentes de Hitler. Cerca de Hitler, recuerda Speer más tarde, solo algunos resistieron las tentaciones de la corte. El propio Hitler no ofreció resistencia evidente a ello. Las condiciones especiales de su estilo de gobierno, cree Speer, lo habrían llevado a un aislamiento creciente. En general, habría sido incapaz del contacto humano. Y continuó. En cientos de conversaciones se hablaba sobre cuestiones de moda, crianzas de perros, teatro y cine, opereta y sus estrellas. En ocasiones, Hitler se quedaba dormido con sus monólogos. A veces, la amante del Führer logra tomar fotografías insólitas que nunca se habrían publicado durante la vida del dictador. Demuestran la extraña relación de ambos. A Eva Braun le gusta ser la anfitriona, quien de acuerdo con su posición lleva la voz cantante. Lo más destacado de las obras de construcción de Bormann en Obersalzberg es la construcción del Nido del Águila. Para que el Führer y su séquito puedan acceder al mirador a 1.800 metros de altura, deben construirse en la roca una carretera y un elevador. Hitler aparece rara vez por allí. Al parecer, sufre de vértigo. Pero a Eva Braun le gusta ir allí. A ella se la ve mucho más relajada cuando el dictador no está presente. Una serie de fotos muestra a Hitler con Eva Braun en el Nido del Águila. A su lado se encuentra Magda Goebbels, la esposa del ministro de propaganda. Ella huyó a Berghof con sus hijos y representa allí el papel de esposa traicionada e indignada. Ella se queja al Führer de que su marido tiene una aventura con la actriz chica Lida Barova y que aspira a un matrimonio de tres. Hitler está fuera de sí. Le ordena a Josef Goebbels ir a Obersalzberg. No está claro si estas imágenes de Eva Braun muestran la llegada de Goebbels ese día u otra visita. Solo una orden terminante del Führer puede inducir a Goebbels a separarse de su amante. Y Hitler le prohíbe al ministro de propaganda tener más contacto con la actriz. Debe continuar el matrimonio con Magda por razones de estado. Goebbels obedece. Esta fotografía de la fiesta de noche vieja de 1938 documenta la relación prácticamente matrimonial del Führer con Eva Braun. Hitler, vegetariano confeso, tiene su propio menú que Eva Braun pega en su álbum de fotos. No se han registrado los resultados que busca el dictador con la predicción del futuro mediante el plomo. El año 1939 marcó el punto de inflexión en el gobierno de Hitler. Desde su toma del poder, fue de éxito en éxito. Rearmó a Alemania, incorporó el territorio de la cuenca del Sarre, la región de los Sudetes y Austria al Tercer Reich. Si hubiese muerto en ese momento, incluso sus enemigos considerarían que sería el mejor alemán desde Bismarck. Sin embargo, el dictador está decidido a ir a la guerra, por lo que a partir de ese momento se produce su imparable decadencia. Aunque Eva Braun es una buena esquiadora, a Hitler no le gusta verla esquiar, porque teme por lesiones y fracturas de piernas. Sin embargo, una vez, mientras el dictador no se encuentra en Obersalzberg, le da ocho días de vacaciones para ir a esquiar con Albert Speer a Austria. Speer recuerda posteriormente que ella bailó allí con gran pasión hasta altas horas de la madrugada con jóvenes oficiales. Ambos comparten una aversión común por Martin Borman. Según Speer, a causa de su manera torpe y arrogante en la que violenta contra la naturaleza y engaña a su esposa. En la Pascua de 1939, Eva Braun filma los numerosos retoños de Speer y Borman mientras buscan huevos de Pascua. Los niños viven en Obersalzberg, aislados del mundo exterior. No se sabe si Eva Braun sentía deseos de ser madre. Según rumores, se habría sometido una vez a un aborto en Múnich. No hay evidencia de ello. Speer siente simpatía por la mujer infeliz. Las personas muy inteligentes deberían buscarse a una mujer primitiva y estúpida, dice Hitler una vez en su presencia, según recuerdos del arquitecto. Y, mire si tuviese una esposa que se entrometiese en mi trabajo. En mi tiempo libre, quiero estar tranquilo. Mientras tanto, el dictador nazi prefiere gobernar Alemania desde Berghof. Aquí diseña decisivos planes políticos y militares, promulga leyes y regulaciones. Posiblemente desempeña un papel la sólida relación con Eva Braun, que siempre pasa su tiempo en Obersalzberg, cuando Hitler se encuentra allí con su séquito. Un ayudante recuerda más tarde que en Berghof se había vuelto cada vez más difícil recibir decisiones del jefe de estado. En la montaña, el líder generalmente es inalcanzable incluso para representantes del partido y el gobierno. A menudo solo son los eventos culturales los que sacan a Hitler, el artista frustrado, de su sede de gobierno en Obersalzberg. De este modo, en junio de 1939, viaja a Viena con motivo del 75º cumpleaños del compositor Richard Strauss. En el camino de regreso a Bergstersgaden, el Führer visita lugares de su infancia. Eva Braun filma la llegada a su escuela primaria en Fischlheim, cerca de Linz. En su libro Mi lucha, Hitler afirma que ya había sido un pequeño cabecilla cuando los niños del pueblo jugaban al ladrón y al policía. Su maestro de clases recordará más tarde a un joven delgado y pálido que detestaba aprender, que descuidó sus talentos y era incapaz de someterse a la disciplina escolar. De regreso en Berghof, el dictador planea la inminente guerra contra Polonia. Mientras tanto, la familia Braun ha decidido hacer un inusual viaje por mar. La madre Francisca es filmada en Múnich durante una visita a una agencia de viajes, donde reserva un viaje a Nordland para ella y sus hijas Eva y Gretel. Friedrich Braun no será parte del grupo. Poco después, el pequeño grupo de turistas llega a Hamburgo, donde abordarán el crucero Milwaukee. En una barcaza, los Braun cruzan el puerto. Eva lo filma. Como el Robert Lai, el Milwaukee es utilizado por la organización nacional socialista Kraft durch Freude. Fuerza a través de la alegría, que ofrece la posibilidad de hacer viajes de vacaciones a simples trabajadores. El antiguo vapor de pasajeros para el Atlántico Norte, con espacio para 600 personas, construido en Hamburgo en 1929, es ahora muy popular como un crucero. Esta vez, el destino son los fiordos noruegos. También a bordo, Eva Braun se ve bien arreglada. Ella obtiene sus trajes de costosos astres en Berlín. Albert Speer, por otro lado, la describe en sus memorias como sencilla y discretamente vestida. Ella, sin embargo, llevaba joyas notablemente baratas. Los invitados de la primera clase pasan el tiempo junto a la piscina. Una y otra vez en la mira de la cámara, la hermana menor, Gretel. Excursión a tierra en el norte de Noruega. Por supuesto que los lugareños no saben que la amante del dictador de la Alemania nazi se encuentra entre los turistas. Otro punto importante del viaje. En cubierta se sirve langosta en el almuerzo. La familia Braun disfruta del lujo, mientras que el amante de la hija está a punto de sumergir a Europa en una nueva guerra. En Obersalzberg, Hitler recibe al enviado especial del rey de Arabia Saudita el 17 de junio de 1939 para una conversación seguida de té. Cuando tienen lugar citas diplomáticas en Berghof, Eva Braun es relegada a sus aposentos. Incluso durante visitas de los líderes del partido, ella debe permanecer en su habitación. Albert Speer cree que Hitler la considera socialmente aceptable solo dentro de ciertos límites. Incluso el gran salón de recepción durante esos días es tabú para la amante. Si los invitados de alto rango se quedan durante un tiempo prolongado, ella incluso debe mudarse temporalmente a la casa cercana de Martin Bormann, quien le desagrada. A veces logra filmar escenas como estas desde una ventana del primer piso. Hitler espera a un visitante en la escalera de Berghof. Toma posición una guardia de honor de la CSS. Durante su ascenso político, Hitler siempre tuvo claro que la grandeza de Alemania solo podría ser restaurada por medio de una nueva guerra en la que se debía conquistar tierras. Eso no se consigue con buenas maneras. Habría que tomarlo. Habría una guerra. Y esta guerra además debía comenzar en un momento en el que él fuese físicamente capaz de liderarla. Cualquier pensamiento de que él podría enfermar o morir prematuramente le hacían acelerar sus planes de guerra. Quería comenzarla lo antes posible. Para Hitler, una guerra no era nada de lo que avergonzarse o que hubiese que evitar. Su primera víctima será Polonia. El 12 de agosto de 1939, Eva Braun debe desaparecer nuevamente de escena. Desde una distancia segura, filma unos soldados de la unidad de las SS Leipstandarte, que toma posición para recibir al ministro de asuntos exteriores italiano, el conde Siano, que negocia con Hitler sobre la entrada de Italia en la guerra. No está claro si esta foto fue tomada por Hoffman. Eva Braun la comenta en su álbum de fotos de este modo. Allá arriba hay algo prohibido de ver. A mí. Hitler informa a su aliado sobre su decisión de atacar a Polonia. Partida desde la perspectiva de una habitación de huéspedes, llama Eva Braun a estas instantáneas de la partida del huésped de estado. En ese tiempo, el jefe de la CSS, Heinrich Himmler, y sus subordinados, Reinhard Heidrich y Karl Wolf, son filmados en la terraza de Berghof. Una y otra vez, el dictador discute con sus secuaces detalles de guerra, terrorismo y asesinato masivo. El ministro de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop, participa regularmente en las discusiones sobre los planes de guerra de Hitler. Mientras que la paz en Europa pende de un hilo, el Führer se aísla de la burocracia ministerial y reúne a su alrededor a sus confidentes más cercanos. El dictador ha preparado un golpe especial. Ribbentrop viajará a Moscú para firmar con Stalin un pacto de no agresión. Heinrich Himmler y su mano derecha, Reinhard Heidrich, han preparado en detalle la brutal represión a Polonia. Durante su visita al Berghof, presentan el informe. Grupos de operaciones especiales, de la Policía de Seguridad y del Servicio de Seguridad, deberían liquidar a los líderes polacos, porque Hitler quiere ocupar el país permanentemente. El dictador espera nervioso el 23 de agosto de 1939, la noticia de alivio desde Moscú. Eva Braun puede estar presente ese día. Ella filma y fotografía. Y entonces, Ribbentrop viajó a Moscú, escribe ella en su álbum fotográfico. Cuando Ribbentrop confirma el pacto con el diablo, el dictador se regocija. Esto golpeará como una bomba. Otras fotografías muestran a Hitler, Bormann y Goebbels cuando esta sensación es anunciada oficialmente. Y el Führer escucha la noticia en la radio, comenta Eva Braun. Pero aún así, Polonia no negociará. La biógrafa de Eva Braun está segura de que las mujeres eran conscientes del significado histórico de esos dramáticos días en Berghof. En esta situación, poco antes de la firma del pacto entre Hitler y Stalin en Berghof, puede observarse cuánto se alegraban todos los presentes allí. Los que pertenecían al círculo social de Hitler, así como Goebbels o Speer, y cuánto participaban en lo que estaba ocurriendo políticamente. Eva Braun fotografió la situación cuando Ribbentrop se encontraba en Moscú y estaba a punto de promulgarse la firma. Esta tensa situación en Berghof, esto muestra, por supuesto, que todas las mujeres estaban al tanto. Era inevitable si pasaban las tardes y los fines de semana o incluso semanas juntos, que se hablara de ello. Esto era de una importancia muy significativa. No existía ningún tipo de separación entre la vida privada y la vida política de Hitler. Esto siempre estaba unido. Los escuadrones de la muerte de Himmler también reciben ahora vía libre en el caso de un conflicto militar con Polonia, porque los acuerdos del ministro de Asuntos Exteriores en Moscú garantizan que el Ejército Rojo de Stalin no intervendrá, sino que solo ocupará y anexionará la parte oriental de Polonia. Por lo tanto, Obersalzberg tiene un significado especial en el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Todos los intentos de mantener a Hitler alejado de su camino hacia el desastre están condenados al fracaso. Nueve días después, el dictador declara la guerra a Polonia. Eva Braun habría llorado cuando él declaró en el parlamento. A partir de ahora, toda mi vida le pertenece a mi pueblo. Ahora no quiero ser otra cosa que el primer soldado del Reich alemán. Con esto me he vuelto a poner el uniforme que una vez fue lo más sagrado y valioso para mí. Solo me lo quitaré después de la victoria o no viviré ese fin. Esto significa guerra, le habría dicho Eva Braun el primero de septiembre de 1939 a su hermana mayor Ilse. Él se irá. ¿Y qué será ahora de mí? Según lo que recuerda Ilse Braun, ella aún habría declarado. Si algo le sucede, también moriré. Esa noche, Eva Braun se encarga de llevar alimentos y bebidas a los almacenes de Berghof. Debe haber grandes reservas, habría dicho. Las necesitaremos por un largo tiempo. Gracias.